Oh, cantánmelas otra vez, bellas palabras de vida, ah, yo en ellas mi gozo y luz, bellas Continuando con nuestra serie de lecciones respecto de si Pedro fue el primer papa de la iglesia. Los voy a invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 18, dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Entonces, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta porción de Mateo 16 confirma que Jesús es el fundamento de la iglesia. El versículo 18 que dice, vuelvo y leo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este versículo es citado a menudo como prueba de que Pedro es el fundamento de la iglesia. Pero vamos a considerar varios aspectos dentro del contexto de este pasaje. Primero, basados en lo que hemos visto ya en un programa anterior, en los textos que ya hemos estudiado, el fundamento debe ser Cristo, no Pedro. Segundo, el contexto de Mateo 16 no discute lo que es Pedro, o cuál es la posición de Pedro, sino quién es Cristo y cuál es la posición de Cristo. Cristo no confiesa a Pedro, pero Pedro confiesa a Cristo. Tercero, el pasaje contrasta el nombre de Pedro. La palabra Pedro es del griego Petros, y es contrastado el nombre de Pedro con la roca sobre la cual sería edificada la iglesia. Cuarto, Jesús, a menudo, se comparó a sí mismo con los objetos inanimados. Un templo, una puerta, una vid. Sin embargo, la gente lo malinterpreta tan a menudo como lo hicieron con sus otras comparaciones. El fundamento de la iglesia es la verdad que Pedro exactamente había confesado, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice el verso 16, ahí de Mateo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es confirmado por el contexto y por otros pasajes. Decir que Pedro es la roca sobre la cual sería edificada la iglesia, es colocar a un hombre en lugar de la divinidad, en lugar de la deidad. El Espíritu Santo dice en 1 Corintios 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, preste atención a lo que dice aquí amigos, y la roca era Cristo. Nadie puede decir algo distinto a lo que enseña en este texto. Cuando el Señor dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro. No, se estaba refiriendo a Él mismo, a Jesús mismo. Mire, acabamos de leer en 1 Corintios 10, 4 que dice que la roca era Cristo. Los hombres no pueden servir más como el fundamento de la iglesia que lo que pueden servir como salvadores, creadores o gobernadores del universo. Vamos a considerar un poquito la vida de Pedro. Siguiendo inmediatamente a la discusión acerca de la roca, ahí en Mateo capítulo 16. Pedro recombino, censuró a Cristo, y Cristo le dijo en Mateo 16, verso 21 al 23, preste atención. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, fueran las palabras del Señor Jesús a Pedro. Ahora, algo más que podemos considerar acerca de Pedro, es que negó a Cristo tres veces, aún con maldición y juramento. Jesús reprendió a Pedro por falta de fe en Mateo 14, del verso 22 al 31. Al rehusar comer con los gentiles, Pedro fue culpable de hipocresía y no andaba conforme al Evangelio. Dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro era aún un gran hombre, pero era solamente eso, un hombre, y cometió algunos pecados serios. ¿Por qué debería la iglesia estar fundada sobre un oficio ocupado por los hombres? Nada más, si tuviera usted la oportunidad de considerar la vida de los papas católicos, podría darse cuenta un poco de quiénes eran ellos. Acorde a la enciclopedia católica, y acorde también al diccionario católico, seis papas fueron hijos de sacerdotes, quienes supuestamente no se deben casar, incluyendo dos que fueron hijos de otros papas. Cuatro papas fueron excomulgados como herejes por otros papas, incluyendo uno que fue excomulgado dos veces. Se admitió que cinco papas han tenido hijos ilegítimos. En los primeros doce siglos de su existencia, la iglesia se ha perturbado algunas veinticinco veces por demandas rivales del papado. La contienda de este modo originada fue siempre una ocasión de escándalo, algunas veces de violencia y derramamiento de sangre. Por cuarenta años, en el siglo XIV, dos y aún tres pretendientes al papado afirmaron la fidelidad de los católicos. Todos los países, hombres eruditos y santos canonizados, esparcidos a sí mismos en diferentes lados, y aún ahora, quizás no es del todo claro quién era el Papa. Dice el Diccionario Católico en la página 869. ¿Deberíamos creer que la iglesia de Cristo está fundada en un oficio ocupado por hombres como estos? ¿Cuánto mejor creer, tal como le enseñan las escrituras, que no hay fundamento sin Él, sin Aquel que fue sin pecado, Santo, el Santo y Divino Hijo de Dios? Cristo es el pastor principal de la iglesia. Acorde a la iglesia católica, dice, El concilio Vaticano define, como artículo de fe, que Cristo confirió sobre Pedro sólo la jurisdicción de pastor principal y gobernador sobre todo el rebaño. Pero cuando uno se detiene en la palabra de Dios y la estudia, se da cuenta que muchos pasajes declaran que Cristo es el pastor principal. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice los versículos 11 al 14. Juan, capítulo 10, verso 11 en adelante, declara Jesús, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Sí, Jesús es el buen pastor, y advierte contra el seguir a los extraños. En primera de Pedro, capítulo 5, dice en el verso 4, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro mismo dijo que el príncipe de los pastores, el pastor principal, es el que aparecerá y recompensará a los fieles. Obviamente, esto se refiere a Cristo en su segunda venida. En Hebreos, capítulo 13, un texto más que nos dice quién es el pastor principal. En Hebreos 13, dice el verso 20, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Jesús es el gran pastor. Hay una porción en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Donde nuestro Señor Jesús le dice a Pedro que apaciente sus ovejas. Juan, capítulo 21, dice los versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Algunos citan este pasaje de Juan 21 como prueba de que Pedro era el pastor principal. Bueno, primariamente, apacientar las ovejas significa enseñarles la palabra de Dios, lo cual se dijo a todos los apóstoles que lo hicieran, no a uno en particular, a todos los apóstoles. El cuidado de la iglesia era también una responsabilidad de los otros apóstoles. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, nos muestra esa verdad. En el verso 28 dice, 2 Corintios 11, 28, Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, el cuidado de la iglesia no era la responsabilidad de un solo apóstol, era de todos los apóstoles. Los obispos, en cada congregación local, también apacientan el rebaño. ¿Son todos ellos papas como Pedro? La declaración de Jesús no exaltó a Pedro a un oficio de autoridad sobre los otros apóstoles, sino que simplemente lo restituye al apostolado del cual había caído. Pedro cayó por negar al Señor tres veces. Así no lo dice la Biblia, en Juan capítulo 18. Jesús ahora lo tiene confesando su amor tres veces, y luego le restituye su responsabilidad de enseñarle a la gente. No hay punto aquí, o en alguna otra parte, donde Jesús llame a Pedro el pastor principal, o de declarar que él está sobre los otros apóstoles. El error básico de la doctrina de la autoridad papal es que exalta al hombre en lugar de exaltar a Dios. Dios dijo que su Hijo Divino es la cabeza, el fundamento y el pastor principal para la iglesia. A ningún hombre jamás se le han dado tales posiciones. Exaltar a un hombre a estas posiciones es algo blasfemo. Los voy a invitar para el próximo programa, queridos amigos, para que continuemos analizando este tema de si fue Pedro el primer papa. ¿Qué dice la Biblia? O si el papado es producto de la mente humana, origen del hombre. ¡Gracias, mi gozo y luz, bellas palabras de vida! ¡Si de luz y vida son sosten y guía! ¡Qué bellas palabras de vida!